...hoy nos toca la zona del Nogal, saben que seguimos nosotros con nuestro empeño... ...de que no cierre ningún negocio, entre ellos también, bueno pues la farmacia y las ópticas... ...bueno aquí estamos en una... ¿cuántos lleva? Jesús, ¿cuántos años lleva esta farmacia? Pues mira, la farmacia lleva desde el año 85, la compró mi jefe... ...y desde hace como ocho años vino la Sabia Nueva... ...y introdujimos también la óptica, y bueno pues yo entre otras cosas llevo aquí ya veintitantos años. Bueno, aquí se trata de un negocio familiar también. Exactamente, es un negocio familiar donde se trata con mucho cariño, con mucho tacto... ...y mucha profesionalidad. Pues Jesús, me imagino que ya todos los vecinos, o sea, tú ya te sabes lo que le duele a uno, de que se queja a otro... Eso es ya secreto profesional, eso ahí entra ya el secreto profesional. No te lo sabes todo, sabes ya qué le pasa a cada uno, lógicamente. Conforme lo ves venir, conforme lo ves venir, le ves la cara y le dices, mira, esta mujer parece que tiene... ¿Por qué no hay que salirse del barrio para tener todo lo que uno necesita? Hombre, y más si me hago un barrio como este, este barrio tiene de todo, este barrio tiene todo lo que tú puedas necesitar... ...el barrio de Santa Rosa, Brillante, Valdeollero, lo tienes todo, de sobra. Bueno, pues lo está diciendo Jesús, que lleva aquí muchísimos años y lo digo yo también, que también soy una clienta habitual de esta zona. Aquí estamos hoy nosotros en la farmacia óptica Cantarero, que no hay que salirse del barrio, que ya lo saben. Le hace falta una fotocopia, le hace falta muchas más cosas de fotocopias, porque ahora se lo va a explicar, Javi, aquí estamos en el ámbito gráfico, ¿qué encontramos aquí en el hogar? Nosotros estamos abiertos como copistería, pero realmente nuestro fuerte es imprenta digital, tanto en formato pequeño como en gran formato, en vinilo, lona y demás. Y bueno, estamos cubriendo una necesidad que había en esta zona. Estamos desde el 2012. Desde el 2012 ya, bueno, en la zona del Nogal, cualquier cosa que se le ocurra a todos los vecinos, aquí, no se tienen que salir del barrio, Javi. La verdad que no. Ya lo saben, del barrio no se sale uno para cualquier cosa que necesiten. ¿Estáis preparando ahora mismo también algo que algún cliente de aquí del barrio? Tiempo de bodas y comuniones, aunque con la pandemia es un poco complejo, pero bueno, se siguen haciendo con las restricciones que tenemos, pero se siguen haciendo. ¿Por qué ningún vecino se tiene que salir de aquí del barrio para buscar algo de lo que tú puedas darle? Hombre, la verdad que nuestro negocio está un poco complicado con las plataformas de internet, pero bueno, nosotros estamos aportando empleo, estamos aportando la necesidad del momento. Un poco más te puedo decir de nuestra comparativa con las páginas que nos hacen la competencia del leal. Bueno, pues yo sé que se lo voy a decir y es el trato cercano, porque no es lo mismo meterse en internet y buscar que uno se confunde. Seguro yo, por lo menos, seguro que me equivocaba a venir aquí a hablar con Javi y que te lo dé todo hecho. Ya lo saben, nosotros estamos muy, muy empeñados en que no se apague la luz de tu barrio. ¡Gracias!